¿Qué comentan nuestros amigos acerca del pedido de la Virgen de la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón? Yo comienzo este video agradeciéndole su paciencia y su tiempo por conectarse al canal de la Alianza de Fátima. Siempre es bueno recibir la bendición de la Santísima Virgen, siempre es bueno saber algo más. El hombre siempre aprende algo más. Y aquí yo comienzo respondiendo en este video comentario algunas preguntas de las personas que están muy inquietas acerca de por qué no se dio oportunamente este pedido de la Santísima Virgen de que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón. La señora Elia nos pregunta y dice lo siguiente. Mi dudota, o sea es una gran duda, una duda grande de la señora, mi dudota es por qué no se ha hecho, qué es lo que lo impide, alguien que me explique por favor. Así es señora Elia, el por qué, la razón del por qué, el Papa Pío XI, que fue el primer Papa de la historia de la Iglesia, que se enteró a través del confesor de la hermana Lucía de que la Virgen, de que Dios, Dios le estaba pidiendo que consagre Rusia al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Pues que el Santo Padre Pío XI no haya cumplido este pedido es algo misterioso. Fueron 10 años que demoró el Papa de 1929 a 1939. Alguna dureza de parte del Santo Padre, alguna razón imperiosa que dentro de las múltiples ocupaciones que le impidió realizar esta consagración, es un misterio que lamentablemente no se puede entender. Cómo el Santo Padre, que inclusive historiadores lo señalan como un devoto del mensaje de la Virgen, cabe señalar que el Santo Padre Pío XI fue nuncio en Rusia, fue nuncio del Santo Padre en Rusia. Entonces el Papa sabía la situación de cómo se estaba desarrollando en Rusia y por qué no consagró a Rusia al Inmaculado Corazón. Es un dolor. Hay videos aquí que voy a recomendarle que vea para que comprenda un poquito mejor por qué no se consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero por otro lado también, ¿qué es lo que impidió que se haga esta consagración de Rusia? Porque después de Pío XI vino Pío XII, después de Pío XII vino Juan XXIII y después vino Juan Pablo I y Juan Pablo II. Parece, todo apunta a creer que por el deseo de la Iglesia de poder establecer un ecumenismo, una actitud de mayor apertura al mundo moderno, un mayor acercamiento incluso a gobiernos donde ya se practicaba el régimen comunista, y tal vez una presión internacional del comunismo contra el Vaticano, pues lamentablemente esta consagración no se dio y creo yo que esos han sido uno de los principales obstáculos para que no se dé la consagración de Rusia. Obstáculos humanos, obstáculos humanos que impidieron la consagración de Rusia por parte del Santo Padre a lo largo de la historia moderna de la Iglesia y que ha sido pues un motivo de dolor para la Virgen Santísima y para el Sagrado Corazón de Jesús. El señor Julio Guarayo nos hace este comentario. El Papa Juan Pablo II hizo algo parecido pero no la totalidad. Tengo entendido que no querían ofender a otras creencias. El Señor pedía explícitamente la consagración de Rusia. Efectivamente, señor Guarayo, razón no le falta cuando usted dice que el Papa Juan Pablo II hizo algo parecido pero no la totalidad. El Santo Padre Juan Pablo II hizo dos consagraciones en el año 83 u 82, la memoria no me funciona en este momento, pero sí el 25 de marzo de 1984 hizo una segunda consagración al Inmaculado Corazón de María pero omite decir o mencionar explícitamente a Rusia incumpliendo así con ese pedido con una condición dada por la Santísima Virgen que se menciona explícitamente en la consagración a Rusia y el segundo aspecto fue que la mayor parte de los obispos del mundo no acompañó esta consagración. Por lo tanto, es una consagración que no satisface a la Santísima Virgen. Y usted también nos dice que esta supuesta, esta no atención del pedido de la consagración de Rusia es por razón de que no querían ofender a otras creencias. Es válida, es válida su conjetura porque todo aquello que no escribió la hermana Lucía referente al mensaje de Fátima se presta a conjeturas, conjeturas que son válidas de parte de los miembros de la Iglesia, de parte del clero, de parte de incluso del propio Papa, obispos, sacerdotes, incluso de parte de nosotros los laicos. Usted, como católico, como seguidor de la Santísima Virgen, nos está diciendo muy válidamente que podría ser porque no se podía ofender a otras creencias. Realmente, la época en que se dio este pedido de la Santísima Virgen y en los años posteriores se veía una implementación de una política de ecumenismo con las otras religiones, con la llamada Iglesia Ortodoxa Rusa, que en realidad es una Iglesia sismática, separada de la Iglesia desde hace muchos años atrás, desde hace muchos siglos atrás. Quizá un respeto humano, quizá una preferencia más a la política que a la parte espiritual, religiosa de parte de la Santa Sede, es una cosa muy aflictiva, muy penosa. La señora Leida Díaz nos escribe y dice que nuestra Virgen de Fátima interceda ante el pueblo en Ucrania y el mundo. Por supuesto, la Virgen Santísima le dijo privadamente a Jacinta que las guerras son castigos de Dios a los hombres por sus pecados. Hay un video que le recomiendo vivamente que lo vea, señora Leida. Pero también hay que pensar, hay que tener un espíritu de esperanza y de confianza porque la Santísima Virgen es la que tiene un designio especial sobre Rusia y todos los pueblos que están a su alrededor, sin duda alguna. Ucrania no es la excepción porque Ucrania históricamente es la que inicia, es la que da inicio al origen de Rusia. Hay una conferencia muy interesante que vamos a colocar en la descripción de este video, una conferencia de un escritor católico llamado el señor Julio Loredo que ha dado una conferencia acerca de Rusia y Ucrania. ¿Qué pensar de la situación actual de conflicto que está sucediendo en estos momentos? Asista a esta conferencia, es un enlace que vamos a colocar debajo de la descripción de este video. La señora Lidia Vásquez nos dice Aunque el Papa San Juan Pablo II consagró el mundo entero al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, no mencionó concretamente a Rusia, por tanto, ¿se habrá cumplido la petición de Nuestra Santísima Madre Celestial? Por supuesto que no. La Santísima Virgen puso claramente dos condiciones en el pedido que ella le hace a Lucía de la consagración de Rusia. En diciembre de 1929, la Virgen Santísima se dirige a la hermana Lucía y le dice de parte de Dios que ha llegado el momento en que Dios pide que Rusia sea consagrada en Inmaculado Corazón y que el Santo Padre mencione explícitamente a Rusia en la consagración y que esta consagración sea hecha en unión con todos los obispos del mundo. Estas dos condiciones hasta el momento no han sido cumplidas por los diversos papas que han intentado consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Ya dije que Pío XI no hizo este pedido, no consagró a Rusia en el tiempo señalado para poder salvarla. Hoy, la consagración de Rusia es un tema sumamente actual, está en manos del Santo Padre Francisco el poder cumplir este pedido de la Santísima Virgen. Dios le está dando la oportunidad, tal vez la única, solo Dios lo sabe, en la historia de la humanidad en que el Santo Padre puede cumplir los pedidos de su Santísima Madre. Esto es, mencionar a Rusia explícitamente en la fórmula de consagración que él emplee y dos, que esta consagración la haga el Papa Francisco en unión con todos los obispos del mundo. Nos consta que la conferencia del Episcopado Latinoamericano ha decidido unirse a esta consagración. Hay un documento, conocido mundialmente ya, que el Consejo Episcopal Latinoamericano, los obispos de América Hispana, quieren unirse al Santo Padre Francisco en la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. Algo para agradecer a la Santísima Virgen y seguir orando y seguir rezando por este pedido. Debajo de la descripción de este video está un enlace para que usted firme una petición pidiéndole al Papa Francisco que consagre Rusia al Inmaculado Corazón de María, pero cumpliendo los requisitos pedidos por la Santísima Virgen. No pierda esta ocasión de firmar. Al mismo tiempo también le pido que nos ayude a la difusión del mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Que nos ayude, por favor, a que este apostolado no se detenga. Que podamos hacer un efecto multiplicador para que muchas personas puedan conocer este canal. Y le pido, por favor, que se suscriba al canal de la Alianza de Fátima. Que la Santísima Virgen, a través de este medio, pueda ser amada, conocida y su mensaje atendido por todo el mundo. Mis amigos que nos están viendo desde otros países, por favor, Colombia, México, Perú, Ecuador, hagamos sacrificios, una cruzada de oraciones del Santo Rosario. Y para eso le pido, por favor, que en el enlace que está debajo del video que están viendo, puedan anotar sus Ave María, sus rosarios por Ucrania y por todo el mundo que está amenazado por los errores de Rusia. No dude también de participar en la difusión de tan providencial mensaje perteneciendo a la Alianza de Fátima. La Alianza de Fátima es un grupo de familias que reciben cuatro grandes beneficios. Y uno de ellos es las oraciones del Santo Rosario, las oraciones de las Madres Carmelitas de Clausura. En Ucrania hay dos conventos de Carmelitas que están ofreciendo sus oraciones y sacrificios. Pero también en otras partes del mundo hay madres que en un convento del Carmen están ofreciendo oraciones que también pueden ser para usted. Y por eso le pido que debajo de la descripción de este video entre a un enlace para la Alianza de Fátima, para que usted pueda tener también una misa de salud todos los meses, las oraciones de las religiosas Carmelitas que serán para usted y familia, todos los rosarios promovidos por el canal Alianza de Fátima son para usted una cadena de oraciones diaria. Y finalmente esta revista, Tesoros de la Fe, una publicación para poder sustentar nuestra fe y conocerla. Nadie ama aquello que no conoce. Algunos lectores que nos han comentado nos han dicho que nadie quiere saber nada de la Santísima Virgen. ¿Cómo van a amar a Dios y a la Virgen Santísima si no quieren saber nada de ella? Entonces, una lectura espiritual cada mes en la revista Tesoros de la Fe. Me despido, como siempre, deseándole que la Virgen Santísima le bendiga abundantemente y recordándole que en Fátima la Santísima Virgen prometió, por fin, mi inmaculado corazón triunfará.